Ya estamos de regreso a las ocho de la mañana con ocho minutos, tiempo del centro del país en este sábado. Gracias por estar en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet. Nuevamente nos da mucho gusto poder recibir aquí en esta su casa, ya su casa esto, Grupo Fórmula, el doctor Luis Antonio de Alba, vocero de la clínica Omnilaser. ¿Cómo le va, Doc? Muy buenos días. Muy bien, estamos. ¿Le va a terminar febrero? Sí, hombre, estamos muy contentos. Nadie detiene al mundo. Con el resultado que tenemos aquí con ustedes. Entonces, nos ha dado mucha posibilidad de crecer, más credibilidad todavía y les estamos muy agradecidos. Qué bueno, qué bueno, Doc. Oiga, yo me quedé con una inquietud y una duda la semana pasada. Hace un par de semanas que platicábamos. Cuando nosotros, el ser humano habitualmente y por, vaya, debe de ser una ley prácticamente, ir al médico al menos una vez al año, hacernos un chequeo, un check-up, esto que le llaman, ¿no? Al menos, sí. Checarnos la sangre y checarnos nuestros niveles de colesterol y todo esto. Esto mismo lo debemos de hacer con nuestros ojos, al menos cada cuánto y cómo lo debemos de estar atendiendo. Pues las revisiones oftalmológicas debieran de ser cuando menos una vez al año, pues prácticamente desde que nacemos, ¿verdad? El problema está... Pero no lo hacemos, ¿verdad? No, no, no. No existe eso. O sea, podemos hacer otros chequeos, pero el ojo como que no. Fíjate que, desgraciadamente, para el mexicano, como que la salud no es una prioridad. Sale una nueva pantalla de 70 pulgadas, pero yo hago lo que sea con tal de comprarme la pantalla. Sí sale un nuevo coche y me endrogo por 15 años, pero yo me compro el coche. ¿Qué me dice de la vacación? Pues sí. Sí, pero como no es una prioridad, pues entonces dejan pasar los años y las cosas se van haciendo crónicas y los problemas se van haciendo pues casi irresolutibles, ¿no? Entonces, no tenemos la cultura de la prevención y eso trae como consecuencia que se vayan exacerbando los problemas. En el caso de la oftalmología, pues nosotros somos eminentemente visuales, más que tactiles o más que auditivos, somos visuales. Entonces, cuando se va perdiendo esta situación, que a veces puede llegar a ser recuperable, pues es el reflejo de que la persona no fue muy cuidadosa con sus ojos. Más allá de lo que usted está comentando, que lo económico no es un pretexto para podernos atender y podernos checar de nuestros ojos, ustedes han venido trabajando en una política para poder acercar los tratamientos y lo que ustedes ofrecen como clínica para atención de la vista y acercarlo a la gente a través de financiamientos, a través de promociones. En esta ocasión, ¿qué nos viene a proponer? Sí, bueno, nuevamente, como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros tenemos convenios con tarjetas de crédito de bancos participantes a 12 meses sin intereses, convenios con aseguradoras, convenios con Fonacot, y si usted tiene muy saturados sus créditos, también tenemos convenios con bancos participantes para ayudarle a tramitar un crédito a 36 meses. De manera que no sea oneroso para usted, tenga la posibilidad de corregir cualquier problema oftalmológico que tenga y hacer la mejor inversión de su vida. Ahora, seguimos nosotros siempre pensando en su economía con el 50% de descuento en consulta de evaluación oftalmológica y el 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y astigmatismo. Para todos los que abren en este momento a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. A ver, pero para la gente de radio que nos está escuchando. Exactamente, 11-07, por favor apúntelo, 11-07-107, 11-07-107, vuelvo a repetir, 11-07-107, los teléfonos de OmniLaser a su disposición. Y bueno, haciendo un esfuerzo también laboral y en todos los aspectos, ya vamos a abrir los domingos. Ah, no me digas. Sí, vamos a abrir los domingos porque hay personas que no pueden ir esta semana o inclusive los sábados. Hay gente que viene del interior de la República Mexicana, ¿eh? Así es, así es. Aunque tenemos también otras sucursales en el interior, pero bueno, en este caso los teléfonos son del... Del Distrito Federal. Del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México. Ah, claro. Ahora ya, perdón. No voy a parar, ya me voy. Ahora de la Ciudad de México. Estoy atrasado de noticias. Exactamente, estamos a sus órdenes también los domingos, pues desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, si mal no recuerdo. Entonces, para que tenga usted posibilidades de acudir con nosotros. Recuérdenos dónde está la clínica. Cómo no, con todo gusto. Estamos en la calle de Pestalozzi, esquina con eje 5, que es Eugenia, ¿verdad? Muy céntrico, ¿no? Estamos ahí en la esquina, es el 858 de Pestalozzi, en la colonia Narvarte. No tiene problemas de estacionamiento, tenemos un plan amplio de estacionamiento, tenemos valet parking, etc. Recuerde usted que vamos a abrir ya los domingos de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, los 7 días de la semana, prácticamente los 365 días del año estamos a su disposición. Recuerde usted que tenemos Visumax, que es el aparato que todo lo hace con tecnología láser. Su ojo no será prácticamente tocado por la mano del hombre y este aparato corrige la miopía, el astigmatismo. No hay corte, no hay ojo seco, no hay recuperaciones prolongadas. No piense usted como una cirugía, piense como un procedimiento que le va a ayudar a cambiar muchos aspectos de su vida. Se va a ustedes a hacer de los lentes, va a ser más competitivo en su trabajo, va a ser mejor en la sociedad, va a ser, pues va a aumentar mucho su productividad. ¿Mejor calidad de vida? Su productividad, sí. Por supuesto. A ver, repítanos los teléfonos, por favor. Bueno, con todo gusto, el teléfono en este momento para que llamen. ¿Y cuál es la promoción también? Con todo gusto, 11-07-107, 11-07-107, una tercera ocasión, 11-07-107, 50% de descuento en consulta de evaluación oftalmológica, 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y astigmatismo. Perfecto, pues ya está. Es el doctor Luis Antonio de Alba, vocero de la clínica Omnilaser, aquí apapachando a los radioescuchas y televidentes de Grupo Fórmula, en particular de este noticiero con estas promociones. Gracias, doctor. Nos vemos pronto, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Siempre estaremos aquí al pie del cañón y hasta la próxima. No nos olvide la gente y bueno, pues ya lo sabe, para mejorar la calidad de vida, pues hay que atendernos, sí, mínimo una vez al año, atender nuestros ojos, atender nuestra vista. Vámonos con...